Son las 7 de la mañana, 13 minutos. ¿Cómo van las actividades de una de las secretarías más importantes de la gobernación? Ya que es la que dinamiza todo el tema de obras, la que está en contacto con la gente, satisfaciendo las necesidades, que son muchísimas en materia de vías, de acueductos, alcantarillados, agua, en fin, la Secretaría de Infraestructura. Saludamos al ingeniero Averro Luis Rivera. Ingeniero, ¿qué tal? Bienvenido a Prensa Libre Casanare. ¿Cómo va la gestión en infraestructura departamental? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros seguimos avanzando a pasos agigantados con todo lo que tiene que ver con infraestructura. Recuerde que nosotros manejamos todo el tema de vías, manejamos gasificación, manejamos saneamiento básico y equipamiento. Estamos trabajando fuertemente en equipamiento, si ahorita me permite comentarles, pero ahí seguimos avanzando. Ya estamos a punto de dar acta de inicio en diferentes proyectos en todo el departamento, proyectos de gran impacto, que es lo que está pidiendo nuestro gobernador. Y, pues, hombres felices de poder aportar al desarrollo del departamento por medio de esta cartera. Hay varios proyectos que ustedes iniciaron con mucho ánimo en la primera parte del gobierno. El tema de la recuperación de vías terciarias, que recuperó una muy buena cantidad de kilómetros en vías del norte, sur y el centro del departamento. El programa de los puentes también, junto a gestión del riesgo. ¿Cuáles son las conclusiones de esta primera etapa de esos dos programas que son muy pertinentes de acuerdo a las necesidades viales, sobre todo de las comunidades rurales? Sí, señor. Bueno, lo que más le apuntó nuestro gobernador César Zorro fue al tema de la recuperación vial. Recuerde que siempre lo ha dicho él, sin vías no hay desarrollo, por eso le apostamos comenzando 2024 y nos pusimos una meta de recuperar alrededor de 2.000 kilómetros. Ya superamos esa meta, estamos en alrededor de 2.200 kilómetros de vías terciarias y secundarias recuperadas, obviamente en trabajo articulado con los 19 alcaldes, con los 19 secretarios o secretarias de infraestructura. Y pues muy contentos porque la meta durante el 2024 se cumplió, apoyamos a las comunidades también que ellos tuvieran, tuvieron su iniciativa de construir algunos puentes o pontones para poder garantizar la conectividad vial. El gobernador muy juicioso y gestión del riesgo departamental junto a la Secretaría de Infraestructura, pues apoyaron a esta importante articulación, logramos grandes objetivos como fue gestionar tubería petrolera importante para entregarle a las comunidades o a los alcaldes para que ellos obviamente con su mano de obra y con sus profesionales, pues pudiéramos avanzar en temas de la estrategia puentes con la gente y para la gente. Y tenemos una meta ahorita mucho más grande, Miguel, y es poder avanzar en este indicador o incrementarlo en un 30%. Por eso desde ya está totalmente invitado usted y toda la comunidad al lanzamiento del nuevo plan de recuperación vial 2.0, en el cual cobija la intervención vial de varios kilómetros que no se pudieron intervenir en el 2024. Y todo lo que se viene para intervenir en el 2025, creemos que podemos lograr 2.500 kilómetros durante el 2025 en vías terciarias y obviamente seguiremos con la estrategia de la construcción de alcantarillas, que hasta el momento van 330 alcantarillas construidas por medio de las juntas de acción comunal y nosotros le aportamos la tubería en concreto de 36 pulgadas, que fueron más de 1.600 tubos que se entregaron a las diferentes comunidades del departamento, así como se ven las imágenes, son estrategias que nos ha aprobado el gobernador. ¿Y sigue la producción de tubos? Vamos a iniciar ahorita en verano, lo que pasa es que con estas lluvias pues es complicado el tema del fraguado, pero tenemos contemplado volver a fabricar en el mes de diciembre, enero alrededor de 1.600 nuevos tubos y obviamente entregarlos bajo una alianza con cada uno de los municipios para que sean ellos los responsables de la construcción de estas alcantarillas que tanto bien le hacen a las vías terciarias del departamento. En temas de nuevos pavimentos, ¿qué ha habido? Es una inversión muy cuantiosa que el gobierno departamental no tiene los recursos, pero ha habido algunos avances, ¿no? Sí, pues mire que por lo menos con la vía Yopal-Morichal-Morichaltino lo hicimos bajo gestión, lo hicimos bajo una gestión del gobernador de la comunidad de la industria petrolera, más de 1.600 metros cúbicos gestionados para recuperar la vía que conduce de Yopal hacia Tilo sin necesidad de cuantiosos contratos. Incluso había un contrato que había dejado la administración anterior firmado por alrededor de 3.000 millones, perdón, por alrededor de 1.000 millones de pesos y ese contrato no fue necesario ejecutarlo, sino nosotros mismos tomamos la voluntad, el gobernador, de hacer ese tema por autoconstrucción. En temas de vías seguimos avanzando con la ruta que conduce de Guanapalo hacia Orocué, para que ahorita en diciembre que vaya a pasear. ¿Cuánto ha avanzado eso? 5.8 kilómetros nos entregaron hace menos de una semana. La meta de este cuatrenio son 17 kilómetros pavimentados, pero el gobernador sigue trabajando insistentemente en el Ministerio de Transporte, ante el INVIAS, porque creemos posible lograr una adicional de recursos, creemos posible que no solo nos conformemos con estos 17 kilómetros durante este cuatrenio, sino que podamos avanzar al menos en un 70-80% de la ruta que conduce de Guanapalo hacia el municipio de Orocué. En temas de pavimentos se viene la construcción de la doble calzada de Yopal hacia Morichal, una vía importantísima para desarrollar. Eso ya tiene recursos, ya está. Tiene el recurso asignado por parte del gobernador y se iniciará obviamente un proceso de licitación que obviamente selecciona el mejor de los contratistas, si Dios permite, para que el proyecto sea entregado durante este cuatrenio. Dentro de poco el gobernador va a anunciar la construcción de la avenida Primera, la terminación de la culminación. Hasta Llano Lindo. Hasta Llano Lindo, hasta la calle 60, que es una magnífica obra. ¿También ya tiene recursos? También el gobernador le separó sus recursos por medio de regalías. O sea, ¿ahora sí se van a ver las obras? Claro, pues ya arrancamos. Lo que pasa es que es una etapa de planeación importante, sobre todo... Sería injusto, Ingeniero Álvaro, decir que ahora sí se van a ver las obras porque se han visto, ¿no? Se han visto, pero se van a ver las grandes. Se van a ver las de impacto que le apuesten al desarrollo agroindustrial del departamento. Esas son las que está gustando el gobernador. Ahorita se viene, dentro de poco a cuatodos, anuncia el inicio de la construcción de la pavimentación de las rutas o de las vías del Morro, del Centro Poblado del Morro, un proyecto que durante 13 años venía esperando esta comunidad. Y se vienen varios proyectos que estamos desde la Secretaría de Infraestructura y Planeación viabilizando, que también tienen un compromiso del gobernador en asignación de recursos y son pavimentos en vías urbanas, por lo menos en Atoporosal. Va a quedar pavimentado la mayor cantidad de las vías urbanas. Lo mismo va a pasar en Paz de Ariporo. Lo mismo se quiere hacer en Sácamas. Lo mismo se está haciendo... Se va a hacer en Villanueva, en Pore. Entonces, el gobernador está apuntando al tema... Está apuntando muy directamente al tema de las vías y pues nosotros no podemos ser inferiores a lo que él quiere desarrollar y por eso estamos acelerando los procesos para que esos proyectos estén listos y se les pueda asignar rápidamente los recursos. Hablaba usted de Acuatodos. Acuatodos ha tenido un gran problema y han sido los contratistas incumplidos. ¿A usted cómo le ha ido? ¿Qué le dejaron en cuanto a ese legado negativo de contratistas tramposos? Bueno, Miguel, este... Pregunta como para comenzar la mañana, ¿no? Sí. Sin desayuno y sin café. Bueno, Acuatodos... Yo soy el presidente de la Junta Directiva de Acuatodos. Efectivamente, pues, tengo conocimiento de los sucesos internos de la empresa. Ahí le ha tocado al ingeniero Julio, pues, capotear muy bien este tema, pero sobre todo entregar resultados rápidos. Y ustedes dentro de poco van a ver los resultados de obras que podrían llegar a haber sido inconclusas ante la Contraloría. Ahorita, pues, para nosotros son inconclusas de manera no oficial, pero cuando una vez llegue la Contraloría las conviertan inconclusas, pues, ahí está el ingeniero Julio Cuevas solucionando estos temas. Tengo entendido que dentro de poco, por fin, se culmina la ruta esta de la marginal de la selva. El parque lineal, el famoso parque lineal. El famoso parque lineal. Que lleva ocho años. Desde el 2010. Yo estaba secretario de Infraestructura de Leonardo Puentes y estaban tramitando ese proyecto. En diciembre del 2019 se dio octa de inicio de ese proyecto. Claro, ya vamos para cinco años, seis años. El proyecto del acueducto del centro poblado del tablón de Támara. Bueno, diferentes proyectos que él está rescatando. Ya para mi cartera, para Infraestructura, pues, nos encontramos con diferentes problemas, por lo menos muchísimos adicionales de proyectos que quedaron mal planificados y que obviamente le toca al gobernador con sus regalías, que no son las más cuantiosas. Pues, obviamente, separar estos recursos y nombremos algunos, por lo menos el SENA de Yopal. Formularon un proyecto, lo ejecutaron, pero no le dejaron garantizado una parte muy fundamental que se llama los voz y datos. Pues, sin eso no hay nada. En la educación, si no hay voz, si no hay datos, si no hay redes de comunicación. No dejaron eso presupuestado. No quedó dentro del proyecto, pero aún así lo licitaron y lo adjudicaron. No quedó el encerramiento del SENA. Entonces, pues, quedó al libre esbeldrío. Por nombrar otro que me llega a la cabeza, bueno, lo que pasó con el SENA de Monterrey, que efectivamente había muchísimas falencias. Pero ya se solucionó, ¿no? Ese ya se solucionó. Por ahí estamos hablando con la directora del SENA, porque se encontraron algunas pequeñas fallas, sobre todo en el tema de saneamiento básico de la institución. El parque, ah, bueno, el sendero peatonal que conduce hacia el Mirador en Agua Azul, lo mismo, no dejaron contemplado obras de protección para ese sendero peatonal. Entonces, quedó pavimentado, muy iluminado, pero pues hay un riesgo que hayan colapsos o derrumbes durante, pues, su vida útil de este proyecto. Además que hay un estudio que indica que el terreno no es muy fuerte, que digamos, ¿no? Entonces, también toca hacerle una adicional, la ruta que conduce el anillo vial de Cupiagua, que es un proyecto tripartita con Ecopetrol, con Agua Azul, también hay que asignarle recursos. En sí, si sumamos una bolsa, de todo lo que dejaron pendiente para adicionarles recursos, se nos mancan así 120 mil millones de pesos que deberían ser utilizados para nuevas obras de gran impacto para el departamento. Una que me acuerdo también en el municipio de Villanueva, quedó proyectado un canal del barrio El Trumpo junto con la pavimentación y resulta que quedó tan mal presupuestado y tan mal proyectado y aún así lo adjudicaron que solamente alcanzó para el 70% de la canalización y no alcanzó ni para terminar el canal ni para pavimentar la vía y ahorita hay que hacer una adicional también, obviamente, para poder cumplirle la comunidad porque las obras son para la gente. Y recuerde que eso generó hace un par de años una emergencia grandísima con la crecida de ese caño, ¿no? Entonces, ahí estamos tratando de liberar, es nuestro oficio, es lo que nos toca como secretarios entrantes, como gobernadores entrantes y pues asumir ya estos retos y culminar las obras que se vienen ejecutando hasta la fecha. Bien, megaproyectos como el tema de la terminación del muro de protección en la ciudad de Yopal que dará paso a un malecón. ¿Se ha vuelto a hablar del tema? ¿Cuándo va a comenzar eso? ¿Cuándo vamos a tener la finalización de este muro y el malecón del cual estamos hablando también hace como 10 años? Bueno, lo que sí es cierto, Miguel Ángel, es que este proyecto del malecón se va a realizar y se va a ejecutar durante la administración del doctor Marco Tulio y bajo la dirección del gobernador César Ortizorro. Ya se están formulando por parte de la alcaldía los estudios y diseños del malecón. Ya el gobernador tiene asignado o presupuestado sus recursos que van a ser una obra cofinanciada con la alcaldía de Yopal. Ya gestión del riesgo viene adelantando muy juicioso el tema de las obras de protección necesarias para que cuando se construya este malecón pues obviamente tenga todas las garantías de estabilidad. Entonces, estamos trabajando. Es una de las metas personales del gobernador. Es una de las metas que el gobernador nos destinó para que le apoyemos en el cumplimiento de ese gran logro. Y si Dios permite, habrá malecón durante la administración del gobernador César Ortizorro. Perfecto. Esto es una muy buena noticia. Entonces, tendremos malecón en los próximos tres años y medio. Llegó Angelita, ¿no? Y cambió... Tarde, pero... Llegó tarde, llegó tarde, pero cambió el aroma del estudio. La luz brilló más. Sí. Yo lo digo como un corto cuando entré. Sí, Angelita, la jefe de prensa de infraestructura. Siete veintiséis minutos. ¿Cuál es la participación de la gobernación de Casanare en las obras importantes de Yopal? Porque Marco Tulio Ruiz, el alcalde, siempre habla del apoyo de César Ortizorro para sacar adelante obras importantísimas como esa, por ejemplo, de la doble calzada morichal, como el nuevo terminal del transporte de la ciudad, como la terminación, por fin, de la planta definitiva de agua potable, las obras de protección, la línea definitiva. Todos esos temas, ¿cómo avanzan? Bueno, primero que todo, pues dejar claro que nada, esto sería posible sin tener la voluntad, sin tener el compromiso y el amor por el departamento que le tiene el gobernador a la gente que lo eligió, a la gente que lo respalda. Y por eso, él ha hecho un equipazo con el alcalde Marco Tulio y eso lo han evidenciado ustedes como periodistas. Y ese equipazo que han conformado ellos, pues obviamente va a traer obras de gran impacto. Vuelvo y les digo, el malecón tiene que ser una realidad, va a ser cofinanciado, el gobernador va a dejar los 35 mil millones necesarios para garantizar agua potable para toda el área urbana del municipio de Yopal, incluso de ahí se pueden expandir redes hacia la vía Sirivana, hacia Morichal, para evitar tanto acueducto, tanto acueducto vredal. Se viene la pavimentación de la doble construcción de la doble calzada, hacia Morichal, se viene la construcción de terminación de la avenida primera y todos estos son proyectos. El alcalde Marco Tulio por lo menos anunció la construcción desde la avenida primera hacia la calle 50. Y mira, esta obra tan grande que definitivamente felicito al alcalde Marco Tulio por esa iniciativa y a la secretaria de infraestructura y a la secretaria de planeación del municipio y es este Ron Point o Glorieta que se va a hacer en la carrera 29. Es una idea que es maravillosa y que donde la concreten definitivamente pues va a traer Pero parece que la pelota ahí está en manos del hospital, ¿no? La sesión del predio. Sí, pero yo creo que se va a hacer un trámite no tan complejo. Parece que no lo van a sesionar si lo quieren es como vender. Algo así he escuchado en juntas de gobierno, pero lo que le digo es que entre esos dos señores, el gobernador Marco el gobernador César Ortizorro y el alcalde Marco Tulio están trayendo proyectos de gran impacto para la capital casanareña y pues obviamente para el 100% del departamento y este tema de la Glorieta que es una iniciativa obviamente de la alcaldía del alcalde Marco Tulio pues hombre, yo sí los felicito y estoy muy contento aparte porque soy vecino del sector entonces muy contento de que este tipo de proyectos le aporten al desarrollo de la capital definitivamente pues le va a cambiar la cara a esta zona de la ciudad y la va a hacer ver más ciudad yo siempre he dicho que esa palabra municipio de Yopal como que no, nosotros somos la capital somos la ciudad y siempre llamarnos como la ciudad de Yopal o la capital de Casanare. Ingeniero Álvaro Luz Rivera Secretario de Infraestructura de Casanare cuáles son las necesidades en este momento de la Secretaría cómo estamos de maquinaria y cómo estamos de personal cómo estamos de recursos pues de ahí dependen las proyecciones y las ejecuciones de una de las carteras más importantes en el gobierno departamental. Pues bueno, siempre hay dificultades en todas las carteras y en todas las gobernaciones independientemente de cómo se financie cada una de esas gobernaciones siempre van a haber dificultades en el tema de maquinaria o en el tema de personal. Nosotros tratamos siempre de ir un paso adelante con estos temas por eso ya tenemos garantizado el personal durante 11 meses y 45 días. Quiere decir que cubrimos la falta de la vigencia de 2024 y culminamos casi 2025 con personal de calidad con ingenieros civiles, mecánicos, ayudantes, bueno, todo lo que tiene que ver con recuperación vial. Tenemos los insumos suficientes para garantizar la recuperación de maquinaria y arrancar si Dios permite finalizando noviembre el cual está invitado a ese lanzamiento del plan de recuperación vial. Tenemos los insumos suficientes para recuperar maquinaria y obviamente hacer el mejor plan de recuperación vial de la historia de Casanare que es uno de los compromisos que tenemos con el gobernador César Ortiz Zorro y pues estamos listos. Nosotros, pues obviamente nos ha tocado un poco difícil porque siempre hay muchas necesidades, necesitamos maquinaria por ahí está el gobernador tramitando un proyecto importantísimo por obras, por impuestos ante la industria petrolera, a ver si el otro año podemos gestionar unos 10 o 12 kits de maquinaria para distribuirlos entre los 19 municipios. Pero pues estamos listos para ponerle el pecho a la brisa para cumplir, para seguir viendo esas caras de felicidad que usted muestra en las imágenes de esos campesinos que tanto necesitan las vías y pues obviamente el gobernador siempre ha tenido la mayor de las voluntades y si Dios permite en enero estaremos con él haciendo esos recorridos que hacíamos comenzando año en todas las veredas que usted nos acompañaba a veces en donde la gente motiva. ¿No volvieron a invitar? No, lo que pasa es que como comenzó el invierno nos frenamos un poco en el tema porque prácticamente el gobernador está ahorita concentrado en esas nuevas iniciativas por lo menos el tema de las tablas que está dando mucho de que hablar a nivel nacional está concentrado ahorita en otras en otras líneas que obviamente son muy importantes para el desarrollo del departamento. ¿El tema de qué? De las tablas Ah, ya, ya. 17.000 tablas que está entregando el gobernador en todo el departamento que es una estrategia pues ejemplar a nivel nacional. Está trabajando en las obras cerebrales en las obras educativas en las obras educativas que le está apuestando mucho a ese tema claro que sí y próximamente comienza el plan de recuperación vial y obviamente invitaremos a todos los periodistas para que ustedes sean los testigos directos de la calidad de vida que le trae a las comunidades este tipo de obras que le hacemos por autoconstrucción o por como lo llamamos por administración directa. Son las 7.32 minutos ¿qué se tiene previsto para finalizar el año la época de verano y el inicio del próximo año desde la infraestructura? Bueno, yo voy a hacer una fiesta con todos mis con todos mis secretarios con todos mis amigos con todo mi equipo de trabajo para celebrar los grandes logros que hemos podido concretar durante el 2024 queda totalmente invitado también ahí daremos una especie obviamente después de la rendición de cuentas de la gobernación pero haremos una rendición de cuentas interna de los logros que tuvo la secretaría de cuántos proyectos se viabilizaron de cuántas vías vamos a recuperar en 2025 de qué proyectos de ensaneamiento básico vamos a trabajar con aqua todos y celebraremos si Dios permite la entrega de diferentes gasificaciones por autoconstrucción que es una estrategia que lanzamos con el gobernador entonces creemos que ha sido un balance exitoso de la gobernación de César Ortizorro en manera de infraestructura en materia de infraestructura vial de saneamiento básico de gasificación y de equipamiento y pues esperemos que el 2025 nos reciba con muchas bendiciones y con muchísimo más trabajo y con muy buenas noticias para el departamento de Casanar Ingeniero ¿qué se nos queda en el tintero? Un tintico ¿un tintico? El encargado del tinto está ocupadito pero ya viene con el tinto No, agradecerle por su espacio por el apoyo que le ha dado esta administración y pues obviamente siempre de primera mano usted conocerá lo bueno lo malo y lo que queda pendiente de nuestro trabajo y pues obviamente siempre recibiremos su asesoría y su apoyo para esta tarea que nos encomendó el gobernador Es el secretario de infraestructura del departamento el ingeniero Álvaro Rivera fue secretario de infraestructura del municipio de Yopal dos veces ¿no? Sí señor dos veces 2019 a 2020 y 2022 a 2023 Ahora secretario de infraestructura del departamento imagino que en las próximas elecciones será candidato No señor no 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 Solo técnico me gusta más apoyar desde la experiencia que he podido obtener y pues si Dios permite esperar hay buenas oportunidades pero estaría porque esto ahorita está comenzando Se puso serio el hombre cuando le hablé de política Son las 7.34 gracias 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 hermanos gracias 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 Gracias.